Soy parte de ti, casi no me conoces, pero biológicamente, existes por mí, por este hombre doliente, inmerso en tinielas feroces, achacado por padres valientes, que sí valoraron lo que yo perdí. Hoy me siento ofuscado de un dolor sentimental, no hay otro causante, hoy soporto todo el mal de tu triste época de infante, de no tener un papá que pudiera aconsejarte, que pudiera compartir el amor dual, dime quién me perdonará por no darte una infancia triunfal, porque nada equiparará aquel tiempo perdido, aquel amor no se recuperará, aunque igual es el dolor que hoy te despido. He cometido mil disparates, he lastimado a muchas personas que creían en mí, he perdido uno a uno de mis combates, pero ante tu madre perdí, el honor más fuerte que se relate, la falta más dura que pueda pagar, y aunque sé que tu perdón ya conseguí, a tus recuerdos siempre sabré lastimar.